Podría escribir un muro de lamentos Inventar alguna excusa para irme lejos Escaparme a algún planeta Ser Romeo y tu Julieta Podría engañarme de si no te quiero Pero sabes que no puedo, siempre fui sincero Nena, eres todo lo que quiero Sabes cómo me arrepiento No tengo mucho más que decir Baby, I'm sorry, no te quise herir Sabes que mi mundo gira para ti Eres todo para mí Tú lo eres todo, tú lo eres Tú lo eres todo, tú lo eres Tú lo eres todo, tú lo eres Oh, 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 oh Tú lo eres todo, tú lo eres Tú lo eres todo, tú lo eres Tú lo eres todo, tú lo eres Oh, 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 oh Podría ser un modelo Calvin Klein Un cantante con la voz de Luis Miguel Superar la cuenta de Bill Gates Ser un Superman que te sirva el té Podría ser como Denzel Washington En su última película de acción Un cometa directo al corazón A una estrella ser la canción No tengo mucho más que decir Baby I'm sorry no te quise herir Sabes que mi mundo gira para ti Eres todo para mí Tú lo eres todo, tú lo eres Tú lo eres todo, tú lo eres Tú lo eres todo, tú lo eres Oh, 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 oh Tú lo eres todo, tú lo eres Baby, tú lo eres todo, tú lo eres Baby, tú lo eres todo, tú lo eres Baby, oh, oh, oh No tengo mucho más que decir Eres todo para mí Para mí Solo para ti Para ti No te quise ir Baby, no te quise ir No tengo mucho más que decir Baby Baby, I'm sorry I wanna give you my heart Promise not to rip it apart It's all I have Baby, baby, baby Eventually things fall apart We know how we feel from the start Do the right thing I've been meaning to say it to you Couldn't find words to express it to you Everything in my mind There are times I sit in wonder There are days I sit in wonder All the words I want to say There are things I wanna confess If you have the moment Hear what I say I wanna give you my heart Promise not to rip it apart It's all I have Baby, baby, baby Eventually things fall apart We know how we feel from the start Do the right thing Now we know it's no coincidence We keep orbiting the same sun Without incidents If you promise to do right by me Then I promise to do right by you You'll be alright Now I know Now I'll be afraid To tell you the truth Hear what I say I wanna give you my heart Promise not to rip it apart It's all I have Baby, baby, baby Eventually things fall apart We know how we feel from the start Do the right thing I wanna give you my heart Promise not to rip it apart Promise not to rip it apart Promise not to rip it apart It's all I have Baby, baby, baby Eventually things fall apart We know how we feel from the start Do the right thing I wanna give you my heart Promise not to rip it apart I wanna give you my heart It's all I have Is all I have Baby, baby, baby Baby Eventually things fall apart Eventually things fall apart I wanna give you my heart We know how we feel from the start We know how we feel from the start Do the right thing Gracias por ver el video